Hola que tal, del campeonato mundial de boxeo el cubano David Manuel Espinosa logró plata hoy al caer el 4-1 frente al casajo Torekán Zavikán. Según las votaciones de los jueces, Zavikán logró ventaja en los asaltos segundo y tercero. Por el primer y único oro este domingo, Johander Fuentes de los 57 kilogramos enfrentará al uzpeco Samandar Olimov. En el pasado mundial en España, Cuba logró dos de oro, una de plata y tres de bronce. Del mejor hoy, el equipo Cuba al torneo Premier 12 cayó ante Corea del Sur 13 anotaciones por 3. En fecha donde también se anunció la nómina final de Cuba al evento. En partido de mal picheo, los más castigados fueron Yusnel Padrón con 3 y limpias y Fran Luis Medina con 4. A la ofensiva sobresalieron Joel Quijiver y Rafael Viñales. El santiaguero se fue de 4-3, un cuadrangular y el turnero de 4-2 con un fly de sacrificio. El elenco cubano parte este domingo a Taipei de China donde el día 12 tendrá lugar el congresillo técnico con la oficialización de la nómina de 28 jugadores y el 13 el debut ante República Dominicana a las 5 de la mañana con transmisión de radio y tele rebelde. Y hoy también se constituyó la nómina oficial de 28 jugadores del equipo Cuba al Premier 12. Con relación al grupo de 28 peloteros anunciados antes de la partida a Corea, solo dos cambios desde la reserva de 8 tuvieron lugar. Rafael Viñales y Pavel Hernández subieron por la salida de los lanzadores Ronald Bolaños y Joan López. Y en otras noticias, en la Bundesliga, jornada trepidante con triunfo del ahora puntero en solitario Bayern de Múnich 3-0 sobre Unión Berlín, mientras Borussia Dortmund venció al Leipzig 2-1, el cual quedó a tres rayas del Bayern. En Italia, Nápoles y líder este domingo ante el Atalanta. En la Premier, victoria hoy del líder Liverpool ante el Brighton y derrota del City ante el Bournemouth. Liverpool con 25 unidades saca dos de diferencia del City. En España, líder Barcelona con 30 puntos ante el Español este domingo. Mañana, Alejandro Rodríguez y Wesley Amat, 77 del arranque mundial y 16 de América, presentes en la Copa Continental Premium de Triatrón de las Américas, Viña del Mar en Chile, informa el colega Tony Díaz. Alberto Puy de la Barca, presidente de la Federación Cubana de Boxeo, confirmó este espacio en la realización del Campeonato Nacional Femenino del 10 al 14 de noviembre y la final de la Serie Nacional entre el 16 y 22 de diciembre, siempre con la participación de los integrantes de los equipos nacionales. y la selección cubana de baloncesto femenino este domingo hacia México para intervenir en el Centro Vasque, el cual otorga cuatro plazas para la Copa América 2025 en Managua, Nicaragua. Deportes. Hernández Luján.